¿Qué son los premios feroz? Si nos dicen cine español y premios, a todos se nos vienen a la cabeza, sin pensarlo mucho, los premios Goya. Sin embargo, desde hace unos años, este monopolio cinematográfico viene compartiendo protagonismo con otras galas, como es el caso de los premios feroz. Estos premios son organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y sirven de antesala para el plato fuerte de la temporada, que son los Goya. Se puede afirmar que los premios feroz se han hecho ya con la medalla de plata en la categoría de galardones españoles de cine. Gracias. Gracias.